Estamos aquí en Peralvillo, llamasá. Estamos trabajando hoy sábado 11 y 50 de la mañana. A lo mejor hoy sábado tú estás en tu casa tranquilo porque te programaron una mentalidad de empleado. A lo mejor tú estás pensando que hoy se descansa. Yo te invito a que cambies la mentalidad a una mentalidad empresarial. Cuando cambies la mentalidad a una mentalidad empresarial te darás cuenta que hoy sábado tú vas a estar dando planes, vas a estar buscando qué haces y vas a estar trabajando por tus sueños. Nos vemos en la convención. Cambia la mentalidad. Que la mentalidad es lo que te va a llevar al éxito y a lograr tus sueños.